A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo ni de emoción Capitán de la esquina ruda El maestro de la comarca lacunera Blue, 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 Blue ¡Puncher! Como capitán de la esquina técnica Aparece un hombre Que tiene corazón de mexicano Él es El mariachi Como referis para esta emocionante contienda Aparece en primer plano El hombre de la justicia El referisadio Pepe Pepe Tropicasas Que viene acompañado por el mejor referi del mundo Para ustedes, público de Villahermosa Aquí tienen al tirante Y bien No vemos claro Pero el silbato suena Y los gladiadores se van a poner ahí Precisamente Al punto Sobre todo estos Charritos Vienen precisamente De los saltos de Jalisco El mexicano El mariachi Y el charro Esperemos que no sea el charro asqueado Ese es charrasqueado Ah, perdón Pero bueno Y ahí está precisamente Que bella panorámica Se puede apreciar precisamente En esta toma que nos envía El señor Rodrigo Silva Del Vivar Ay, ahora sí que lo atendimos Don Rodrigo Silva nos envía esta panorámica Donde se aprecia precisamente El cuadrilátero de esta monumental Plaza de Todos De Villahermosa, Tabasco En las alturas psicosis Lu Panter al centro Aquí aparece Este que es El mexicano Sujetando precisamente ahí De la extremidad superior Izquierda de Panter Tratando de castigar Viéndose irreverente Ante el profesor Este mexicano Y demostrando que conoce la técnica Tiene la sapiencia Tiene la fuerza Y la paciencia Sobre todo De estar enfrentando A un titán del cuadrilátero Como es Panter Se sacude las manos Se quita ahí Una cinta adhesiva Que usaba en las muñecas Para controlar La presión sanguínea Y se abalanza Sobre del candado En la cabeza Que aplica Panter Contra el mexicano Sufriendo el hombre Cambia Cuatro al brazo Sujeta bien Panter Martillo Una especie de cuatro Siluetas Que se van Imágenes Que tal vez nunca lleguen Pero que sin embargo Van a estar precisas En la mente De todos los aficionados Andrés Maroñas Así es definitivamente Ramón Las acciones De esta primera caída Que ha empezado Arras de lona Aquí estamos viendo Este accionar Brillante Por parte del maestro Lagunero Cuando vemos a tres Hombres técnicos Que han salido De Garibaldi Directamente Para triple A Y aquí estamos Viendo estas tomas Clarísimas Que nos manda Nuestro comandante En jefe El señor Rodrigo Silva Aquí está El accionar Aquí demostrando Todo lo brillante Que es el maestro Lagunero Una cruceta Pero vea usted Nada más La forma de aplicarla La forma de llevarlo La forma de detenerlo Esto es brillante Esto es una lucha De veinticuatro Quilates Ahora lo gira Perfectamente Hay espaldas planas Pero también El mariachi Tiene lo suyo También hay que consignar Que no son improvisados Estos tres técnicos Hombres que se han tardado Mucho Para ser profesionales Aquí aparece Psicosis Que es una gran figura Lo va a encarar Ahí le dice A Pepe Casas Señor Solamente quiero a uno Pues le dice Pepe Pues solamente tienes a uno Que es psicosis Dedícate a luchar Ahí ya Con calma Nosotros recordamos Que A principios de año En Aguascalientes En una lucha Brillante Llena de emotividad Psicosis le ganó Al santo En una lucha Intensa Seguramente Ustedes la recuerdan De ahí se proyectó Psicosis Y ahora es una gran figura Es una realidad En triple A Un hombre Que llena las arenas Tiene empuje Ahora Lo importante Usted lo sabe perfectamente Amigo aficionado No es llegar Sino mantenerse Justamente Como lo está haciendo Psicosis Ahí la presa De muñeca Bien aplicada Pero se gira Perfectamente el rudo Esto es clase Lo demás Sale sobrando Ahí encara La gente Y la gente Rápidamente Le responde Gente prendida Gente bonita Aquí en Villahermosa Tabasco Un calor Pero Un calor bonito Un calor Que se soporta Aquí nuevamente Psicosis Pero bien Llevando la lucha Exactamente A como a ellos Les conviene A los rudos Empezar La batalla A ras de lona Demostrando La calidad Y después Van a cambiar Porque estos tres rudos Saben improvisar Ahí también Ya con la experiencia De fuerza guerrera Ellos van a tratar De manejar la batalla Si la batalla Ha empezado a ras de lona Y los técnicos Lo permiten Bueno Pues ahí está El accionar De esta primera caída Todos estos escarceos Las llaves Las contrallaves Son con la finalidad De ir mermando Al rival Aplicarle las llaves Para que Pues vayan disminuyendo Ahí La condición física Sale del cuadrilátero Psicosis Pero esto ya Premeditado Bien el accionar Ahora seguramente Aparece el mosquito Fuerza guerrera Y rápidamente Se desgrana la ovación Desde el primer tendido ¿Tú en qué tendido Estás Ramón? Yo estoy en el tendido De mis cinco sentidos Ese es sentido Ah perdón Bien estamos aquí En una En un palco Precisamente Donde se aprecia Perfectamente Todas las acciones Sin perder detalle Ahí está bien Dejándose ver Este hombre Que luce Sus escuelas De Amozoc Su botonadura De plata Y que viene Precisamente De tomarse Su tequila En jarro Para que le sepa Barro Y que fuma Tabaco picado Como dijera Jorge Negrete En la canción Soy mexicano Jesús En efecto Mi estimado Ramón Castillo Aquí vemos Precisamente El mariachi Le están Aplicando Una torsión A la altura De la pierna Y rodilla Izquierda Y vaya Que lo hace Con singular Rencor Este fuerza Guerrero Lo pone En espaldas Planas El conteo Solamente Dos Dos segundos Que no son Suficientes Para someter Al jefe De la Candelaria De los patos El resorteo Perfecto La agilidad Mental Y física De este mariachi Mandándolo A conocer Otro de los ángulos A fuerza Guerrera Como siempre Marrullero Le rompe El ritmo Al rival Esa es una De sus armas Y todo el mundo Ya las conocemos Sin embargo Aún siguen Haciendo efecto Ante sus rivales Derribe al estilo Japonés Y ahora solamente Un crotch Ahí gritando Otra, otra, otra Psicosis Y la gente se mete Con el profe Y se mete también Con el rudo De Tijuana El cornúpeta Los pequeñines Como siempre Disfrutando De lo que es La fiesta Del color En la caravana Tres veces Triple A La caravana Tres veces Estelar Triple A Ramón Que bellas chiquitas Con piel Color A maderas finas De caoba Y de ceiba Jesús Zúñiga Que vienen A disfrutar De esta auténtica Fiesta para ellos Aquí está El mosco De la merced Que es Fuerza guerrera Dice aguántame la risa Tantito Me viste Precisamente Aquí donde Todas las noches Me ponen Un guento De grasa De coyote Aparece El maestro De la comarca Lagunera Panther Rebotando ahí Contra la humanidad De Panther El mexicano Dejándose ver Superior Proyecta Hacia los tensores Panther Esquiva perfectamente Da unas piruetas En el aire Golpe de antebrazo Por parte del mexicano Contra Panther Y esto está cambiando El panorama Completamente Cambiando el ritmo De una lucha técnica Se pasan A una lucha más activa Golpe de antebrazo Sacando el cuadrilátero A Panther Aquí amenaza a volar Se queda ahí Está poniendo la tijera Viento suracanado Rematando Y de qué manera Panther Y lo envía Hasta Jum Andrés Maroñas Bueno pues vaya Le están faltando El respeto Al maestro lagunero Pero ahí Reconociendo la clase Del mexicano Le levanta la mano Y esto es categoría Por parte de Blue Panther Ahora aparece Psicosis Con esas patadas Desde la tercera cuerda Fue suficiente Y ahí tiene tiempo Para decir Soy el número uno Ahora Lo lleva al esquinero Y se deja ir Con todo Se proyecta Ahí un golpe Con el codo Bien aplicado Y haciendo efectos Rápidamente Porque se proyectó Con determinación Psicosis Ahora viene La equivocación Y esto es producto Porque Psicosis Quiere ya acariciar La primera caída Una difícil prueba Para los técnicos Saben que Este es un termómetro Bastante difícil Va Fuera del cuadrilátero Que es lo que va a ser Solamente finta Sale entre segunda Y tercera cuerda Aquí falla El golpe de derecha Psicosis Lo espera perfectamente Y lo proyectan Ahora ¿Qué va a hacer? La catapulta Y lo estrellan Exactamente En la orilla De la primera fila Un golpe durísimo Se acaba de dar Ahora Fuerza Guerrera Lo vemos tranquilo De esta forma Quedó Psicosis Parecía que decía Bueno pues yo ya me voy El golpe de derecha Pero no lo conecta Como él hubiera querido Fuerza Guerrera Se quedó ahí Va Fuera de El cuadrilátero Este mariachi Se están viendo bien Los técnicos Con buenos movimientos Y además Están dando en el blanco Demostrando que tienen clase Aquí está el vuelo Con todo se fue Sobre el maestro Lagunero Blue Panther Exactamente Aquí ahora Le están dando a Psicosis Puede llegar el fin De la primera caída Viéndose bien Los técnicos Luciendo Poco a poco Llevando agua Para su molino Ramón Así es Aquí están las acciones Prendidas Viene el vuelo De plancha Por parte De este Que es precisamente El mariachi Está aquí Lo quebrador A que le fueron La mosquita de la merced Fuerza Guerrera Se la cambia Le pone una variante De medio Tirabuzón Se lo lleva La enredadera Le está poniendo El toque de espaldas A Fuerza Guerrera Capitán De la escuadra ruda La primera caída Finaliza Así está terminando Perdón No es el capitán El capitán es Panther Pero de todos modos Panther subió tarde Y esto Se ha acabado Es la primera caída Y estos aficionados Son rudos Ve usted la forma En que están Pues tristes Por la derrota En la primera caída Tabasco Espera tu regreso Bienvenidos Dice ahí Este aficionado Con sus carteles Hermoso público Bello Donde quiera que va Triple A Y es que el Pueblo mexicano Es hermoso Ya de nacimiento Jesús Inigra Estamos con ustedes Señoras y señores Llevándoles Lo estelar De triple A Ahí suena ya El clarín El silbato Ha sonado Y la gente Está definitivamente Metida En esta emocionante Lucha La segunda caída Lo vamos a comenzar En cualquier instante Estaban pidiendo Que fuera ahí El tirantes Incitados por el charro El mexicano Y el mariachi Ahí la gente Haciéndoles caso Que mandaran fuera El tirantes Por ya Sus conocidas Inclinaciones Rudas Como siempre Poniéndole Pues el negrito En el arroz Los pequeñines Como siempre Divirtiéndose Que vienen acompañados De papá De mamá Del abuelo De la abuela Del cuñado Del tío Del sobrino En fin Suena otra vez Ya el simpatazo Parece que no se habían Percatado los luchadores Y finalmente van al juego De la fuerza Ya se picó El simpatazo Ya quiere que termine En dos o tres caídas Digas Pero aquí ya viene El mexicano Juego de cuerdas Pasa de nuevo El cornúpeta Lo engancha perfectamente En una variante Que parecía de suplex Salida de bandera Solamente ahí La esquina del ring Así bajan Estos muchachos Que tienen todas las ganas De acabar Con el rival Ingresan otra vez El mexicano Y lo hace también Psicosis Rápidamente Como es su estilo Como el jet De los cuadriláteros En esta tierra De los manglares En los pantanos De agua dulce Y también De la sabana Y la selva tropical Se estrella Contra las cuerdas Ahí psicosis Se está quejando De foul Y evidentemente No existió tal cosa Más que la imaginación Del cornúpeta Jamás lo tocó Ni siquiera Por equivocación Lo ha rozado Y se está Y este joven Que todo se cree Todo Todo Absolutamente Los rubros Le dicen que pasa algo Y les cree El tirante Se anda muy mal Como tú comprenderás Andrés Marones No, no es cierto Ay Ay Jesús Cómo has cambiado Pero pues ni hablar Ahora tienen que hacerla Aquí en esta segunda caída Aquí está Blue Panther Aquí está La clase La técnica Ahí está El azotón Perfectamente Buscando ya Hacer daño Ahí lo lleva Pero aquí Cómo se zafa Cómo sale Y lo va a buscar Pero rápidamente También ahí Encuentra la contra Los aplausos Por parte del respetable Que está viviendo La lucha intensamente Tienen que regresar Ya a esta batalla Ya veíamos Platicar a Fuerza Guerrera Y a Psicosis Tienen que cambiar La estrategia Aquí es el momento De improvisar El momento De desequilibrar El momento Ya de crear Serios Peligros Porque si no Pues esta batalla Puede terminar en dos Al hilo Aquí está el abrazo De este Fuerza Guerrera Muy inteligente Él quiere Pues hacer la lucha Diferente Porque ya Demostraron Los técnicos Que uno contra uno Pues los metieron En serios problemas Tanto es así Que los llevaron A la rendición Aquí está Esta llave Aquí está La fuerza De este gran luchador Ahora el candado A la cabeza Se tiene que zafarlo Proyecta A las cuerdas Nuevamente Le da espacio Le da tiempo Una pasada En todo lo alto Lo está proyectando Intensa esta Segunda caída Definitivamente Aquí aparece Este tropicasas Tratando de poner orden A las acciones El mosquito de la merced Va a buscar allá El mexicano Que se encuentra Derribado Una lucha Un tanto Recia Que estamos observando Proyectan a los tensores A las cuerdas Aquí el mexicano Saca la casta Bien el enganche A manera de candado Deja pasar de largo Giró La que acomoda Contra la humanidad De fuerza guerrera Y el público Festeja El mexicano Luciéndose Bien el golpe Antebrazo Swin abanicando Para este que es Fuerza guerrera Dice Conejo tengo Me sigue doliendo Aquí el lumbago Y voy a ver Que me recomienda Ahí tropicasas Pero aquí está sacando Precisamente La artimaña Se estaba haciendo Pato Este Fuerza guerrera Aparece Le mariage Como le conocen En Francia A este hombre El mariachi Psicosis Candado a la cabeza Que le pone Unos rodillazos A los muslos El mariachi Sujeta de la cabeza Ahí tratando De sujetar Los cuernos De psicosis Lo lleva A la esquina De la pusa A la esquina Ruda Ahí donde Panther Y fuerza guerrera Se quedan Solamente observando Rodillazos Bien aplicados Por parte de Psicosis Contra el mariachi Tope borrego Quería clavarle Los cuernos Ahí en los Orificios Visuales Viene aquí El candado Nuevamente Que acomoda La cabeza El mariachi Pasa Juego de cuerdas Viene aquí La tacleada Se derriban Ambos gladiadores Se incorporan Viene nuevamente El mariachi Sacando la casta Patadas voladoras Saca del cuadrilátero Psicosis Atención a esto Amenaza a volar Este es el mariachi Auténtico Se queda Salió del encordado Pero solamente Para poner otra vez Patadas voladoras A la altura del rostro De psicosis Que se queda tendido En la duela De protección Viene Panter El tope volador Que falla aquí Este que es Precisamente El charro Ya se le descoció Al charro Su chaqueta Ahí de La bisagra Derecha Jesús Zúñiga Tal vez lo hizo Adrede Para la ventilación Porque el calor Está riquísimo Un clima tropical Y una sensación De buena Lid En esta batalla Desnucadora Para el mexicano Hace todo lo posible Haciendo Pues Un auténtico desafío Contra psicosis Que lo proyecta Con desnucadora También Señoras y señores Apetece que ya termina Y así lo indica Ya Tropicazas Ya ni contaron Viendo la superioridad De este hombre Psicosis de Tijuana El chilango Número uno Fuerza Guerrera Y el profe Panter De la región Lagunera La superioridad Era patente Y así ya han dictado A los referis Que termina Esta caída Que es precisamente La segunda Y así nos vamos Con un mensaje Rudo De parte De estos tres hombres A recordarles Que esta es Precisamente La caravana Tres veces estelar Triple A Por Televisa El silbato Ha sonado Señoras y señores La tercera caída Vamos a ver Que es lo que ocurre En realidad Este es El momento De la verdad En donde Los irreflexibles Podrán someter A los hombres Que vienen Con el traje Que identifica Al charro mexicano El mariachi El mexicano Y el charro Un trío perfecto De las espuelas de oro Se va de largo Ahí Precisamente El mexicano Empieza el conteo De parte del tirante Sin las amenazas De fuerza guerrera Parece decir Arriba los chilangos Abajo los mariachis Pero ya le están respondiendo En las alturas Bien el vuelo Pero solamente un salto Del tigre De parte del mexicano Engancha al estilo japonés Patadas de canguro Que equivoca De inmediato Responde la inteligencia Improvisando Como un auténtico maestro Fuerza guerrera Y le vuelve a romper El ritmo Ya no Dejó que siguiera Y los engaña Ahí Andrés Maroñas Podemos ver Que ya dice Ya basta Les da la mano Rompe el ritmo En esta tercera caída Bueno pues Sin duda alguna La gran experiencia De fuerza guerrera Estarás de acuerdo Andrés Maroñas Ha sido súper importante Para que al menos Estén las cosas Uno contra uno Así es Jesús Totalmente de acuerdo Contigo La experiencia Del maestro lagunero Y también de fuerza guerrera Pueden ser determinantes En el accionar De esta tercera caída Ahora nuevamente Les vuelven a dar espacio Al bando de los rudos Quieren hacer la lucha A ras de lona Y yo creo que esto Les va a favorecer A los rudos Pero será cuestión De esperar Porque también El chispazo Lo tienen los técnicos Se ha desarrollado Esta lucha En el terreno limpio Ellos quieren demostrar Los técnicos En que tienen clase Ahí Dejándose ver Blue Panther Es un festín Amigos de Televisa Ustedes estarán de acuerdo Conmigo Ver a este hombre Gladear Verlo luchar De principio a fin Nunca ha interrumpido El ritmo Sus antagonistas Los técnicos Creo que también Han mantenido un ritmo Y eso es importante Eso habla De la gran preparación Que están demostrando Aquí fuerza guerrera Está llevando A este hombre Al mariachi A la esquina ruda Lo aprovecha perfectamente Psicosis Que lo castiga Ahora aparece El mexicano Y deberán tener Mucho cuidado Porque esto ya va A ser cuestión Solamente de esperar Ahí el golpe de derecha Por parte de fuerza guerrera Que interesante Aquí Estos movimientos Por los rudos Es por eso Que son también Cotizados Que aquí Están jalando al tirante Se vuelve a repetir La historia Aquí el azotón Por parte de Psicosis Estos movimientos Ya los tenía estudiados Es el momento De desequilibrar Viene el conteo Por parte de Tirantes Y que es lo que pasa Nuevamente se le encara No Está echando A perder ahora El mexicano La lucha Cuando enfrenta Al tirante Rame Bien aquí el tirante Se hace el conteo Se lamenta De que no dure tres Viene La reacción De Este que es Precisamente El Charro Ahora aparece aquí Pancher Contra el mexicano Golpe de antebrazo Va El toque de espaldas Uno Dos Solamente dos segundos Tropicasas Haciendo el conteo Tratando de aplicar El candado al cuello Mejor opta por La palanca al brazo Viene Psicosis Haciendo el relevo Con este que es El maestro Pancher Lo llevan a la esquina De la pus La esquina De los rudo Del rincón Del muerto Golpe Y a los parietales Candado volador Leve Que acomoda Psicosis Golpe de antebrazo Va por el enredadero Ahí está aplicando Una variante De cruzeta invertida Que le acomodan A este que es Precisamente El mexicano Aparece de mariage El mariage Ahí sufriendo Las consecuencias De un psicosis Que está Precisamente Desembocando en él Toda la rabia Contenida Nuevamente Le pone ahí Ese desplante Va a las alturas Psicosis Atención a esto Señoras y señores Va al punto Más elevado De este plazo De todo Psicosis Y aquí está El vuelo Que fue Jesús Zúñigue Emotiva Cuidado Porque van a aplicarla De lujo En la lucha libre El mexicano Lo prepara Para aplicar La tapatía Interviene El profe Panther Muy a tiempo Para salvar a los rudos Ahí lo vemos En la proyección Contra las cuerdas Pero el proyectado Es el de la región Lagunera Lo reciben con golpe De antebrazo Aprovechando este instante La gente aplaude Se queda ahí Tirado sobre la plataforma El hombre De la máscara azul En forma de Pantera Sus parientes Los jaguares Que viven en esta región Preciosa Ahí pareció un foul Quizá no marcado Por los referentes Dicen que no pasó nada El mexicano Se duele Porque evidentemente Hubo ahí Aunque sea un leve Pero hubo contacto Lo manda fuera del cuadrilátero Aprovecha las patadas De canguro Que vienen de parte del charro Haciendo presión Medio tirabuzón Aplicado Pero cuidado El hombre De la merced Ya lo cruzó Con la derecha Y lo manda A conocer otro De los ángulos De este Cuadrilátero De 6 por 6 No lo dejan bajarlo Suben otra vez Mandan a las cuerdas Al hombre De la merced Y otra vez Cruzan con derecha Abriendo la boca Y parece que hasta Los mosquitos Se le metieron A este Hombre El charro Andrés Baroñas Y ahora El profe Pantera Equivoca Vuelve a conectar Pero ahora Al hombre De la merced Y en serio Que esto Es emocionante La tercera caída En efectiva En efectiva discusión Vamos a ver Jesús Y aquí pueden culminar Los rudos Llevando la lucha Perfectamente Aquí aparece El maestro lagunero Blue Panther Afuera del cuadrilátero Descansando Esto lo aprovecha Rápidamente Ahí psicosis Se va de banda Se pasó ahí No pudo proyectar Se tardó instantes Y así quedó Ahora Fuerza Guerrera Aquí estamos viendo Al mariachi Ahí va Al juego de cuerdas Fuerza Guerrera Y un error Con su compañero Se lo está llevando Estos errores Pueden ser letales En la tercera caída La plancha Aquí Contra el maestro lagunero Aguantó Aquí viene la quebradora Belleza Y lo está llevando La rendición Así que la batalla Se acaba Lo cazó Perfectamente El mariachi El capitán El maestro lagunero Blue Panther La batalla Ha terminado Vaya chispazo Genialidad Por parte de estos técnicos Ramón Lo que pasa es que Nadie observó El triunfo del mexicano Nadie observó Que Panther Se había rendido Un foul Que pone aquí Este que es El mariachi Contra la humanidad De Panther Y este tirante El auténtico Bellaco Del cuadrilátero Está diciendo Descalificación técnica Y la lucha Se le adjudican Completamente Los rudos En un robo Ha despoblado Bueno pues aquí Hay un atraco Y el principal Villano De este atraco Es Ese que usted ve Ahí de tirantes Algunos felices Por lo que sucede Otros no lo tanto Porque esperaban Que el resultado Fuera a favor De El bando Del mexicano El mariachi Y el charro Ahí doliéndose El foul El hombre La merced La merced Se va de bruces De largo Ahí contra Estos hombres Y en realidad Y en realidad Podemos observar Estas acciones Que ya Pues son de propina Ya no tiene que pasar Esto Sin embargo El temperamento De los luchadores Muchas veces Pues se acaba La paciencia Se acaba La coherencia Cuando la sangre Calienta Y late el corazón A este ritmo Es muy difícil Contenerse Están pidiendo Una oportunidad Más Echarlo El mexicano Y el mariachi Para enfrentarse Contra psicosis El hombre De la merced Y Blue Panther Así es señoras Y señores Que le estamos llevando La presencia De la caravana Tres veces Estelar Por Televisa